mis amores el día de hoy tengo un saludito muy especial para candy araceli toca isa y toca pau no se vayan que tenemos muchos 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 más saluditos para todos ustedes mis amores como vieron en el título de este vídeo vamos a estar realizando la casa ideal perfecta que sea genial gratis para mí me lo han pedido varias veces me dijeron que haga la casa que con la que yo me sentiría súper cómoda que sea súper genial o sea mi casa mi casa o una casa como inspirada en mí pero me gustó esta idea de que me dijeron que la haga gratis entonces dije ok me me gusta me gusta el hecho de que que sea gratis entonces voy a estar realizando esto estoy segura de que el resultado final va a ser como ok no me esperaba ese tipo de casa porque creo que si bien yo digo muchas veces que hay cosas que me gustan y todo eso la casa que con la cual yo me siento muy 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 cómoda creo que es un poco diferente a lo que yo digo que me gusta siempre un detalle muy importante cepillo de dientes color azul mi cepillo de dientes es de color azul sí 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 es de color azul y eso me gusta el violeta tengo uno violeta pero no lo uso uso uno que es de color azul por otro lado no me gustan las camas cuchetas o sea porque tengo que dormir o sea en este caso tendría que dormir en la de arriba para anular la cama de abajo y no me gusta dormir estando muy arriba me da me da impresión creo que dormí dos o tres veces en mi vida en una cama cucheta y dormí súper mal porque tenía la sensación de que me iba a caer entonces no no me gustan las camas altas por otro lado tengo una pequeña manía con que los armarios los roperos los placares en sí todo lo que tenga puertas tenga las puertas cerradas no me gustan que estén las puertas abiertas ni un poquitito ni un poquitito me ponen muy muy nerviosa entonces como no tenemos armario voy a usar el modular con esos cajoncitos mi cocina es separada del resto de del de la casa y es una cocina chiquitita o sea la que tengo actualmente no es una cocina chiquitita que está separada del resto de la casa o sea que tengo una cocina pequeñita pero bastante funcional y por otro lado tengo el living comedor digamos pero en este caso si bien tengo un sillón no lo voy a estar poniendo porque en realidad no lo uso es la realidad como estoy prácticamente o todo el día sentada frente a la computadora o si no estoy en la mesa del comedor y si no a veces estoy en el pasillo donde vivo con el solcito tomando mate pero no no suelo usar el sillón la verdad no a lo sumo me tiro dos minutos con kira que es para darnos un ataque de mimos que se le dan los ataques de mimos porque agarra y nos empezamos a dar muchos muchos besitos pero si no no suelo estar en el sillón por otro lado velador uno no me pregunten por qué pero o sea siempre 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 o sea tengo dos veladores uno en cada lado de la cama pero siempre prendo el del lado derecho si prendo el del lado izquierdo me pone nerviosa me molesta entonces recomiendo solamente que pongamos uno porque el otro no lo voy a utilizar la verdad no me gusta ni un poquito me gustan las plantas y me gustan mucho las plantas aromáticas me gusta mucho condimentar la comida con 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 hojitas de diferentes tipos entonces me eso es algo que voy a poner siempre me gustan los cuadros que sean un poco naturales y si bien amo amo los pisos de madera en esta ocasión voy a estar utilizando una gama la gama de colores con la que yo me siento identificada con turquesas con la gama de lilas violetas lavanda esa gama de colores en la que voy a estar utilizando el día de hoy para esta casa ya que estamos hablando que es la casa de van y no los almohadones tenemos almohadones que son rosas con puntos rosas más oscuros si hubiese si tuviesen más los almohadones violeta gratis los utilizaría pero bueno no están un detalle tengo la alfombra en ese sector donde tengo el escritorio que es importante porque mi alfombra está ahí nada más tengo varios libros en su mayoría son libros o cuadernos con muchas notas de recetas más que nada son cosas de recetas y esto es importante aclarar voy a poner una jarra de jugo y una coche y al lado de mi mesita de luz tengo una coche en mi mesita de cruzar aclaro es así realmente tengo y me gusta mucho el oriental ya lo saben entonces voy a poner un manekineco otras cochesis y hundacuma me gustan mucho los barcos a escala debo decirlo me parecen muy bonitos los barcos a escala y los que saben me conocen un poquito saben que me gustan los pulpos no sé por qué pero me parece un animal súper lindo a pesar de todo me parece lindo digamos que más fácil quizás encontrar un peluche de un pulpo que de un hornito rinco entonces voy a agarrarme muñequito de pulpo voy a colocar esto y si puse muchas plantitas y muchas maquinitas en el sector de la cocina muchas una rosera multiprocesadora todas esas cositas porque me gusta utilizarlas muchos cajones y voy a estar agregando llaveros reconozco mis llaves tienen como 5 o 6 llaveros tengo muchísimos llaveros y si pudiera ponerle más le pondría pero me encantan los llaveros tengo plantitas orientales me fascinan y esto polar hoy la verdad que en realidad no tengo una polar hoy pero me gusta me gusta mucho esa cámara un detalle un detalle minúsculo quizás la ropa de cama suelo dejarme la ropa de cama arriba de la cama en realidad pongo abajo de la almohada es un detalle súper tontis no pero me levanto me cambio todo y la ropa de cama va abajo de la almohada no no sé por qué yo dije en en un vídeo anterior que suelo tener varias manías bueno esa es una esa es una vamos a poner esto otro detalle importantísimo las cosas de costurero o sea tijeras centímetros y los tachas todas estas cosas para mí son muy importantes tenerlas quizás a veces no las utilizo por meses pero siempre en algún momento voy a necesitar arreglar algo entonces tengo que tener tengo que tener el centímetro debo reconocer que lo utilizo muchísimo estoy siempre tomando medidas de cosas no sé por qué pero tomo medidas de cosas con el centímetro siempre tengo acá la maceta con los pensamientos que son violeta ahí movía eso y los voy a estar utilizando para crear dos dos florcitas y dos florcitas ahí está chicos le recuerdo que si quieren aparecer en la sección de los saluditos lo único que tienen que hacer es ir hasta acá abajito y dejar un comentario mis amores recuerden que cuanto más comentarios tengamos más like tengamos y más vistas tengamos más van a ser los saluditos que vamos a estar realizando día a día ahí está miren qué bonito que queda vamos a bajar un poquito más obviamente puse la cuchita con kira no no me convence eso ahí a ver esto me parece va a ser mejor ahí está mucho mejor obviamente tengo akira esto no lo puedo poner así que vamos a poner otra cosa ahí está tengo varias notitas esto es importante siempre estoy tomando notas y ahí está esta sería la forma en la que quedaría la casa de van y totalmente gratis obviamente tenemos acá mi ropa de cama sobre la cama tengo un montón de cosas es un poco desordenada debo reconocer pero así es realmente mi habitación tengo cositas orientales y cosas de costurero tengo acá mi escritorio con mi computadora donde me pongo a hacer los vídeos que tanto les gustan a ustedes y kira tiene ahí su cuchita cerca mío a pesar de que duerme en la cama bueno tiene su cuchita tengo acá la mesa con cuatro sillas si estoy así solita pero bueno tengo que tengo que tener las sillas si no me ponen nerviosa y tengo acá mi cocinita hermosa con todas las cosas que más 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 me gustan tengo muchas plantitas aromáticas y acá un baño completo con todo lo necesario para higienizarse a perfumarse peinarse y ponerse divino mis amores espero que realmente les haya gustado la casa gratis de van y quiero que me dejen en comentarios si se imaginaban que la casa iba a ser así venir a venir con mamá y te gustaría ir a ver una peli vamos a ir a ver una peli juntas en la camita y hoy vamos vamos ven ven y ven y chicos me dejan en comentarios y ya saben los quiero mucho nos estamos viendo no se pierdan los saluditos chau chau y un saludito muy muy especial para anastasia chobaniuk alegra gamer y mirela doleanu muchas gracias a todos por los mensajitos tan lindos que me dejan todos los días si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia